Mi trabajo es un trabajo de investigación sobre la utilización de los restos arqueológicos desde el punto de vista de la propaganda y del poder, tanto desde la unificación italiana, pero sobre todo en la época de la Italia Mussoliniana. Las grandes operaciones de Mussolini urbanista, que son la abertura de los foros imperiales, la recuperación del teatro Marcello, el bimilenario de Augusto, como él utiliza la figura de Augusto, aunque él se vincula mucho más a Julio César, porque se considera como una especie de condotiero que viene a salvar Italia, como Julio César, pero sin embargo, cuando ya se crea el imperio, él ya se fija en la figura de Augusto, que la manipula y la agrede. Hay un artículo muy bonito de un italiano que se llama Augusto en camisa negra, sí, Augusto en camisa negra, utilizado por el fascismo. Gracias por ver el video.